Hoy te voy a enseñar en 90 segundos cómo gestionar las coordenadas geográficas en una fotografía usando Lightroom. ¡Empezamos! El módulo Mapa de Lightroom nos permite ver dónde fueron tomadas las fotografías a través del mapa de Google. Si tienes fotos que incorporen metadatos GPS, verás un ícono en el mapa representando su ubicación. Dependiendo del nivel de acercamiento, el ícono agrupará las fotos que se encuentren cerca. Si tu foto fue tomada con un dispositivo móvil, lo más probable es que contenga la ubicación en los metadatos. Este pequeño ícono en la tira de diapositivas o en la vista cuadrícula nos permite identificar aquellas fotos con GPS. También podrías comprobarlo con el panel metadatos. Asegúrate de tener seleccionado ubicación en el menú desplegable. Verás las coordenadas GPS incorporadas en la fotografía. Ahora nota que hay cuatro valores que Lightroom te sugiere. Ciudad, Estado, País y Código ISO. Para incorporarlos como metadata, haz clic en el nombre del campo y así te saldrá la opción sugerida sobre la cual podrás hacer clic para incorporarla a la foto. Tener esta clasificación será de gran utilidad para la gestión de tu catálogo. Por ejemplo, podrías usar estos campos como filtros para encontrar fotos rápidamente. Nada mal, ¿no? Pero lo más probable es que las fotos que has tomado con tu cámara reflex no tengan los datos de GPS incorporados. En tal caso, simplemente arrastra la foto o el grupo de fotos al mapa, al lugar donde fueron tomadas. No olvides que para que estos metadatos queden guardados en el archivo de la imagen, debes usar el atajo de teclado Comando S o el menú Fotografía, Guardar metadatos en archivo. Te recomiendo que geoposiciones todas tus fotos desde Lightroom. Te ahorrarás el trabajo de buscar la posición cuando la publiques en diferentes plataformas como Flickr, RoundMe, Facebook, 360 Cities o cuando uses incluso programas como Panotour. Te veo en 5.